...que estamos trabajando, teníamos que estar presentes y para entregarle este sencillo pero muy significativo diploma y que está expresado también a través de una resolución de alcaldía en la cual reconocemos al Museo Taurino que alberga una serie de tesoros taurinos que con el transcurso de los años la colección se ha incrementado hasta llegar a la que posee actualmente y considerada una de las mejores del mundo. Que el RIMA que es el lugar más antiguo, tradicional e histórico de la ciudad de Lima, capital del Perú y que se encuentre entre otros la Plaza de Toros de Hacho y el Museo Taurino lo que constituye para el RIMA un orgullo y fortalece a nuestra historia por sus características excepcionales que el que fue declarado haya denominado Centro Histórico de Lima, incluido el Distrito del RIMA como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se resuelve, artículo único, otorgar diploma al Museo Taurino de la Plaza de Hacho con ocasión de conmemorarse los 50 años de creación exigiendo objetos de la toromaquia ligadas al coso limeño considerados uno de los mejores museos taurinos del mundo. Por lo tanto, hago entrega a su gerente general, al doctor Gamarra, de este diploma que representa, como le digo, el cariño y el amor del RIMA a esta expresión tan importante y tan cultural en la vida nacional. Ahora, seguramente vamos a honrar a Juan Carlos Cuba, amigo del Museo Taurino, el gerente general que va a hacer entrega de su truco. Matador, en nombre de la beneficencia, en nombre del Museo Taurino, con todo el apoyo y sigue su truco, como matador, llevando la toromaquia más alto. Menaza a mi guardia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Es un honor para mí haber sido el nombrado amigo del Museo Taurino tan precioso y tan importante en el mundo. Y muchísimas gracias a todos por la invitación. Es un honor estar aquí, ante tantas distinguidas personalidades del ambiente taurino. Y, pues, yo tenía una promesa de hace tiempo con el Museo Taurino, ¿no?, el cual era donar un traje de luces. Y aquí lo tienen, es este... El traje que me despedí de Novillero en esta Plaza de Toros, tuve la oportunidad de cortar tres orejas con él, una tarde muy bonita, y tiene un significado muy especial, ¿no? Pero luego, luego ha estado en la guerra el traje varios años también, y ya le ha llegado el momento de descansar, ¿no? Y qué mejor descanso que en esta maravilla, en esta folla y al lado de tantos trajes, de tantas figuras del toreo, ¿no? Es solo un pequeño detalle y que, bueno, yo creo que no va a haber lugar donde va a estar mejor el traje que en este museo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es el traje, tres orejas, en la feria del 2004, y pues bueno, como ya vuelvo a repetir, no va a estar en mejores manos que las del museo Taurino. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Por favor, júgase por una foto, por favor. Para recorrer el museo. Al centro, al centro, al centro, ahí, muy bien, ahí, por favor. Una más, por favor. Una más, por favor, por acá, por favor. Carlos, por favor. Gracias.